Buenas noches, estamos ya a 12 y cuarto, estamos aquí arrancando el riego, ya estamos aquí ya toda noche en danza, hasta mañana al lío, vamos a ver si hacemos las presiones y nos dimos ya que he dejado otro motor arrancado, el agua del río, todo preparado, este es el último que nos queda, y nos vamos a ganar huertos por ahí, los cepillos nos van a proteger por la mañana, ya no dejar de caer por ahí en cepillos, en rastillos, y ya pues, la gente dice que no hay que comer, también trabajamos de noche, donde están todos acostados, ya he llegado, pues mira, vamos a ver aquí los motores, hay que hacer ruido, hay que ruido este, vamos a ver si hay una mejor presión, ya he llegado, buena noche, corta, corta. ¡Gracias!